Hola y bienvenidos a AnderviaGames, soy Levi Yator y estamos en Wolfenstein The New Order. A ver, continuamos donde lo dejamos, tecnicamente eso ya lo hicimos, pero continuamos desde aquí porque he vuelto a bajar por el agua, pero ya está. A ver, vamos allá, soltenos un cuchillo de momento. Has desbloqueado una ilustración. No son las ilustraciones, ah vale, es el... Adolf Hitler encargó los monumentos de la verdad para celebrar el espíritu del Ostras. ¿Puedo hablar contigo? Que me cuentas. Guapa... ¡Uy, Dios! Adicatesa. Tranquilo capitán, este es Klaus, es un aliado, era nazi, pero ya no... Tranquilo Johnny. Cómo no. ¿Has visto ese hombre que tenía un bollete? Tenía la cabeza hueca. ¿Qué va a pasar adentro? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que miraría. No nos oirán. Mejor que bajes la voz ya. Increíble. B.J. Blaskovich. Solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Fergus. Caroline. Estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, diez centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque escéptico y fractura pélvica. Amnesia flashbacks, catorce años por el sumidero. ¿En serio? ¿Por qué hacéis una pelea de ver quién está peor? ¿Qué sabe hacer usted? Soy médica. Sí, en realidad cuido locos. ¿Qué estás haciendo aquí? Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido tres meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de Aizenbal. Me duele la oreja. Estabas fuera de juego. He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Me informaron mal, como siempre. No sabes ni quién eres. Variable anómala, vaya. No he tenido en cuenta nada de esto. Tendré que revisar todo el modelo. Muchísimas gracias. Que es una super calculadora. Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Claus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela? Por favor, Capitán. Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. Sí. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Aria? ¿Cuándo le has dicho tu nombre? De esas frecuencias. Viva la resistencia. Todo lo que venga de Londres, apúntela ahora y escriba lo que pueda. Vamos a ver todo lo que hay. La última luz de Inglaterra, París, 17 de septiembre de 1951. La fuerte resistencia del valiente pueblo de Londres ha sido reprimida. Afirman fuertes internas de A. Tras la celebración de agosto, que había perecido a punto de inflexión para los luchadores de resistencia, los tiranos alemanes han liberado su última máquina de opresión, un monstruoso artefacto llamado London Monitor. Los testigos escriben el combate como una masacre en la que las calles adoquinadas quedaron bañadas con la sangre de los valientes luchadores de la resistencia. Aplastadas o tiroteadas por la gigantesca máquina, las unidades de combate de élite almanas proceden después a avanzar un bloque a otro para eliminar sistemáticamente los últimos luchadores de la libertad que quedaba en pie. Aquí tiene lápiz. ¡Oh! Supermapa, ostras. Un montón de documentos. Aquí no hay que escribir. A ver... Por fin la tiranía británica toca su fin. Victoria en Asia... Como ganaron, ¿no? Sí. La real fuerza aérea está tocada pero no hundida. La RAF... ¡Uf! Esto es que hay un montón. Los rojos se rinden, ganaron también los comunistas. Alemania triunfa en el este. Sí, que ganaron. Perdona, tío. Perdona, perdona. Perdona, tío. Lo que tú quieras. Me han dicho que ibas buscando la carpeta del proyecto. Aquí no está. Tecla. Obviamente. Madre mía. Tiene un montón de papel 11. Un papel de papenejos. Con 16 años. Caramba. Nada. Pues... Ayúdame a descubrir qué trama es. Es el maldito o no. Max. ¡Es tú! ¡Sú! 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 ¡Ay, mía culero! Ya sabes, lo de antes. Tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baccarol Johnny. No es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento. Como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgullosa en su momento. Quiero quitármelas cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. ¡Sú! 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 Max no habla muy bien tu idioma, perro. Conoce el Proyecto Susurro. Una operación arriesgada. Y sabe que nos costará sacarla delante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. No worth. ¡Alles en orden, my son! ¡We werden für dich kämpen! Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. La tienes aquí. Se la llevaron a sus dos días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta paja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¡Tonte el date G! Alguien la ha robado. Ya verás como esta final sí que es nazi. Mierda en la habitación de Caroline. Por eso... La juega de Max, sí. Por eso no se las quiere quitar. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del Proyecto Susurro? ¿Qué ha sido eso? Necesito una palanca o una manera de acceder. ¿Eh? Esta habitación parece vacía. Podríamos dormir aquí. Me iría bien descansar. ¿Qué pasa si duermo? ¿Descanso? ¿O pasa el tiempo? ¿O cómo va el rollo? ¡Eh! Una figurita. ¡Bien! ¡Mejora de salud! ¡Maravilloso! Solo dormías para verla, ¿verdad? A ver, aquí hay algo. Ah, aquí. Esta, aquí. ¡Ah, vale! Encuentro una palanca. Vale, ahí está el Proyecto Susurro ese. Hay que encontrar una palanca. ¡Mont, mont! ¡Ya, ya! Una grabación. No hay nada... ¡América se rinde! ¡Ostras! Vale, estaba bien leerla. Washington, 24 edición. El presidente de Estados Unidos ha dirigido a Nacho Buena, Nevada, al pueblo de Ecuador para declarar la rendición total de un gobierno de ejército alemán. El comunicado llega tan solo unos días después de que caiera la bomba atómica sobre la mayor. Este último último acto de violencia habré salvado miedo de vida que se habrían perdido en una invasión terrestre a América. Dijo el líder alemán en una declaración de prensa de este comunicado. Aplaudo al presidente por tomar una decisión tan valiente del discurso. Paz en fútbol o perros blindados. Si tiene súper tecnología. Aquí tiene que haber una palanca. Esto es una esta de... Mecánica. Eh, 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 eh. Ahí está. Vale. Un poco más. Vamos a mirar un poco. Más recortables. Venévolos libertadores vigilan la frontera de China. ¿Está en China y tú lo entiendes? América pierde supremacía naval. Alemania nos ha traicionado, eh. El pueblo... Vale, Italia. Oh, Mussolini. Nosotros, el pueblo italiano, hemos sido engañados por la idea de que nuestra realidad del norte sea salvación de nuestro país y un colaborador por la retribución de Italia. Según la gloria. Información que nos ha llegado al norte. Señor, los tanques infantiles y alemanes se vuelven contra nuestros soldados. Detacan nuestro propio pueblo. Ostras, también perdió Italia. O sea, ha dominado el mundo. Liberación de América. América nace de sus cenizas. Se ha terminado en un alza terrorista. O sea, también se cargaron Italia. A ver, si Mussolini siempre ha sido el más fuerte. En plan de que... Fue precursor y... ¿Puedo? ¿En serio? Qué asco. Estoy viendo un poco a ver qué hay. Cigarrillos planos en una mesa. Qué bien. Eh, caja. Oh, vale. Cuchillitos. Cuchillitos nazis. ¿Puedo llegar a uno y matarlo ahora? No, te los guarda. Ah, vale. Son para lanzarlos. Vale. Ya está. Solo quería probarlo. Pesadilla. 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 ¿Qué pasa? Si duermo. ¿Qué? No jorobes. Es el Wolfenstein antiguo. A ver, tú no. Pero el personaje sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué friki. Es el Wolfenstein antiguo. ¿Qué dices? ¿Animal? ¡Es tan 2D! Es el primer Wolfenstein, eh. O sea, el primero sí. El Wolfenstein hicieron varios. Que eran así. Eran de estos. Como Doom. ¿Qué dices? ¿Y esto es hasta que muera? Es que me matan. Nunca he jugado a ningún Wolfenstein de los primeros. Sé que no eran fáciles, eh. En plan de... En plan del cuchillo. Nada. Es raro el... Ah, mira, vida. El concepto de... 8 bits. Si tú eres... O sea, 8 bits no. Esto es el... El modo aquel. Mode 7? No me acuerdo. El modo. ¿Cómo se llamaba? Este es el modo aquel. Pero... ¡Ay, qué raro! No sabía... ¡Eh, eh, eh! Relaja, relaja, relaja. No sabía nada de esto. Eh, vida. Ah, no. Punición. Sí, vida. Madre mía. Esto es infinito, en teoría. No, tiene que haber un final. ¿Cómo salgo? ¿Puedo...? No, no puedo salir, eh. Tengo que pasarme la pesadilla o morir. ¡Ya ves! Bueno, en teoría. Esto Wolfenstein te lo podía pasar con la mano pegada a la pared. Eh. Ahí está. Sonario. Este es el primer Wolfenstein. O sea... ¡Oh! 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 Vale, ya tengo... Metralleta. O sea, Wolfenstein... Derivo de esto. O sea, esto es... Lo que estamos jugando nosotros es una... Adaptación. Mola. Está curioso, al menos. Está gracioso, en cuanto menos. Bueno, pues... Nos lo pasamos, ¿no? O morimos, o lo que sea. Una de las dos, ¿no? Habrá un final, no será infinito. Te digo, nunca he jugado a este tipo de Wolfenstein. Mola. Es gracioso. Quizá me lo compre. Está en Steam, o al menos algunos hay. Ya ves. El juego era muy bestia también, ¿eh? Este era muy bestia también, ¿eh? Vale. Vale. No, de momento parece que sale algún camino. Vale. Vale. Vale, porque te lo ponen como pesadilla, ¿no? Es una pesadilla. Vale. Para quemar sin vida. Vale, vale. Voy a morir. ¿Aquí? No sé dónde es realmente. Esta musiquita es igual. Vale, pues aquí ya hemos venido, ¿no? Sí. Vale, esto es aquí. Era un lío el Wolfenstein antiguo. Pensaba que me había salido algo para destruir o algo. Oh, vida. Maravilloso. Vale, pues hay que ser por allí. Vale. Por esta puerta no hay muchas más. Por aquí, por esta zona al menos no hay más puertas. ¿Puedo esperar a que vengan o no salen? Sí que salen. No es muy lista la IA. En este juego lo mejor era pasarse eso, ¿eh? Uy, vale, vale, vale. ¿Este fue el final o...? Ah, vale. El final. ¿Qué horrible pesadilla? ¿No me dan nada por haber hecho esto? ¿Un logro? ¿Un espad... Un espadiento? ¿Un... Algo de vida? Au, me he hecho daño. ¿Nada? ¿En serio? Vale, ok. No volví a hacer algo así nunca más. ¿Dónde está la habitación de la niña? Ahí. Ahí está. Uy, perdona. Max, necesito que te apartes, de verdad. Max, pide. Schieber seite. Das ist wichtig. Max, komm hier. Komm an. Pobrecito, tío. Quiere que la gente sufra. Lo siento. Debería haber supuesto que la cogería. Pero son nazis. Lo siento, Odor. Nunca funciona algo así. Ada. ¿Ahora dónde? Nein, nein, nein. Oh. Pobrecito. Gigante grandullón. Oh. Ahí hay Fergus. Busques. Ya ves. Estamos todos hechos polvo. A ver, tú. Toma tu carpeta, hombre. Mujer. Perdón. Muchas gracias, Capitán Blastovich. ¿Listo para una misión? Claro, hombre. Justo acabo de venir de una. Amigos y camaradas. Se acabó. El proyecto es Susurro. Lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Wow. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Wow. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el centro de investigación en Londres. Es decir, con el Capitán Blastovich en el equipo. Solo necesitan... Tenemos la fuerza suficiente para atacar sus rebeldes. Los días de esconderse como ratas se acabaron. De... De rebeldes. Tenemos las máquinas en nuestro poder. Podemos ir a cualquier parte a atacar cualquier lugar. Y reconstruiremos el círculo de Kreisau. Armaos hasta los dientes. Quieren... Nos alzaremos. Estos quieren la... Y acabaremos... Con... Calavera de una vez. Pero si el malo es Hitler, ¿verdad? Que somos débiles. Calavera... Tenemos agallas para enfrentarnos a Hitler. Pero el malo es Hitler. Y como siempre... Están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en Lanary. Yo llevo 14 años en coma. Y hace 8 meses... Que no duermo bien. ¿Qué vas a decir? Así que vamos, chicos. Ah, vale. Pensaba que iba a quejarse o algo. Esto es una locura y... ¡Puñetazo! Los tienes bien puestos, Bobby Brand. Basta. Yo estoy enfadado con todo el mundo. Solo quiero acabar con esto de una vez. Súper rencoroso. Y no me mires. No te conozco. Va a morir. Seguro. Vamos, segurísimo que muere. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué suerte! Tenemos papeles falsos. ¡Hail Hitler! ¡Hail Hitler! ¡Hail Hitler! ¡Nos vemos! Hay alguien detrás, ¿no? No puedo verlo. ¡Uy! Madre mía, cuánta fuerza... Alemana. Esa desgracia de edificio es el London Nautical. Esto era el centro de Londres. Aquí luchábamos por las calles... ¿Estamos en Londres? ...y una resistencia furiosa... No, estamos en Berlín. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda. Esto es Londres. ...y todo lo que se les ha antojado. Lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Esto es Londres, entonces. Este es un centro nazi de investigación puntera. Radiación, espacio... Todas las maldades que se les ocurrieron. Es verdad, los nazis llegaron al espacio. Y antes. ...ya deberían estar en esa torre de radio. Antes que los americanos. Anya está a la escucha en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Y nadie sospechará de mí llevando esto en el puesto, ¿verdad? ¿Y voy a entrar tal cual o cómo va aquí el horrollo? ¿Y eh? Haz que esto vaya la pena. High Obama. High Obama. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Está loco el hombre ese? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si te imaginas te matan ahí. Y tú... ¡Jope, colega! Eres un gracioso. ¡Madre mía! No está besti... No está... ¡No! ¡Ay, no tengo más munición! ¡Muy bien! No es nada de última voluntad ni nada. O sea, el tío ese estaba loco, ¿verdad? Bueno, a ver, era su plan. Oye, ¿cómo... Perdón, ¿cómo paso por aquí abajo? Colegas, este sitio es muy grande. Tiene que ser por aquí. No hay más sitios. No me deja. Sí, 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 pero que me dejes. ¡Compañero! ¡Ay! Vale, sí, había que correr. No me acordaba. Perdón. ¡Eh! ¡Oh, oh! ¿En serio? Me ha acabado sin batería, ¿eh? Tiene que caer para recargar. Si no, no puedo pasar. ¡Ah, vale! ¿Qué hago? No puedo matarte, ¿verdad? No me queda nada claro lo que hay que hacer. Sí, vale, está atrapado, pero ya como salgo. No puedo quitarme el... ¿Qué hago? Ay, Dios, que se ha bugueado. Tendría que haber... Como no he abierto esto... Pero entonces... ¿Qué tengo que hacer que me mate? Mátame, a ver qué pasa. Intentaré cortar un agujero más grande, pero no sé. Se supone, o sea, supuestamente, que hay que abrir el agujero, que te muerda este, salir, ir por otro lado. Por donde estaba él, no sé. Ok. Tendría que darme algún tipo de energía infinita para este trasto. Si no, podría fallar. Erra de sumas, ¿no? Paulatinamente. Dios, se ha muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Había casi 300 kilos de explosivos en ese malete. He notado la onda expansiva desde aquí. Ahora todo depende de ti. Uy. Vale, si hay que venir por aquí. O sea, cortamos aquí. Vamos a cortar grande. ¿Puedo pasar sin problema? ¿No? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido completamente? Vale, no sé si ha sido un bug o esto tenía que ocurrir, pero bien. Me gusta. Vámonos. Eh, me interesa luz. Salió parda, ¿eh? Ostras, el perro ese. La idea es que no puedo matarlo, ¿verdad? No. Es fuerte. Es mejor que le caigan piedras. William, estoy buscando los planos del edificio. La bóveda está lejos. Eh. Ah, mira. Hola. Hasta luego. Adiós. Estad bien. Estad muy bien. Es lo que pasa cuando te metes con los... ¿Qué haces? ¿Qué hacías con tu amigo? Quiero que vayas al otro lado de esa zona y cruzar a dar cuenta. Para entrar en la cúpula lunar. Lo siento, tío. Blasco, si haces esto bien, la muerte de Bobby no habrá sido en vano. No, 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 ya. El viento no acompaña. Escogimos un mal día para las alas delta. He visto otro camino, me ha parecido. Vale, pues es por el otro camino. Por aquí, ¿no? No, espera. Esto no es un camino. Por aquí. Por aquí he venido. No sé. Vale, por aquí he venido. Vale, por aquí no. Vale, vamos por aquí. Quiero encender, ¿eh? Más munición. ¡Ostros! ¿Qué hago? ¿Algo? Estoy muy cerca para que esto sea bonito. Disparar, ¿verdad? Me estaba muy dañado. Esa es la idea. Que el bicho este estaba muy dañado. Por eso le ha reventado enseguida. Blindaje. Estoy perdiendo. Hay más de un sitio. Hay un interrogante. Vamos a ver ese interrogante. No puedo ir el interrogante, ¿no? No. Me lo he pasado. Pues nada. Vale, estamos ahí, Ena. Uy. Qué bien. Lagh. Qué puente más absurdo. ¡Uf! Espérate que me disparan. Uy. Bueno, manda munición. Bueno, aquí hay trastos. Absurdo. Un montón de trastos ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Relajamos, ¿eh? Ahí. Relajamos un poco, chicos. Esto, ¿esto qué es? Me tiran bombas. En serio, relajamos. Voy a morir. ¡Ah! Me he liado mucho. Me he metido ahí y no debería. Vale. Vamos a ir un poco más poco a poco. Los objetos útiles se han encontrado dentro de caja. Reventadas usando armas cuerpo a cuerpo o a distancia. ¡Los.... ladías! ¡Están locos! Vamos a correr un poco ¿Qué es eso? Ah, vale, un montón de trastos Nada, más trastos Madre mía, doscientos de vida A tope No dispares la bomba A ver, corre Uf, las zonas abiertas con muchos enemigos pegan la gas He visto Siguiente Ese de ahí La torreta me la dejas mierda, eh Vida Ochenta de vida Espera, voy a agarrarme la torreta Eh, otro fuera Oh Ay, me la ha consumido la munición No puede ser Pero ya estás infinito Sí, se ha descargado Tío, suelta eso Que te están disparando Suéltalo, Blaskovic Que te matan Me han matado Es que ha tardado un montón en sacar eso de ahí Sacar la torreteja Va, nos pasamos a esta zona y lo dejamos Que ya se me está haciendo largo Ánimo, Blaskovic Bueno, por eso Parece que ir por ahí por el lado Parece buena idea Ir directamente por el medio No, y por el otro lado Antes me han reventado Si te encierras ahí te revientan Porque tienes que atacar de cerca Es lo mejor Vale, por aquí Mira, daba mucha dama Mucho mejor Qué guay Si estás muy cerca Puedes hacer Insta kill Vale, ahora Esto no tiene munición Leche Tendría haber tirado una granada Todas las armas de proyectil Tienen un modo de disparo secundario Que se puede desbloquear Qué bien Eso me alegra Me llena de Amor y Belleza Por eso Que me dices Que vienen muchos enemigos Y si vas para allá Después vienen por el otro lado Pero bueno Esto es El juego este Wolfensate Vale, uno fuera Fuere Otro fuera Otro fuera Otro fuera Otro fuera No le queda munición Va por ella Muere Asqueroso Que bien que no sois Muy competentes Si no Tendríamos un verdadero problema Uy, wow Vale, o sea Eres tú El asqueroso Me estaba reventando Muere Muere más Muere aún más Tengo 20 balas De esto Hasta luego Ha petado Tengo 7 balas De esto Una por nazi Ya está Eh ¿Espera que se me ha acabado La La ¿Puedo suponer que esto se recarga? Vale Si Se recarga Mientras esté aquí puesto Bueno, pues ahora tiene toda la batería Me lo llevo Tiene que haber vida aquí He cogido Oh Comida Delicioso Eh Mineros contentos con las nuevas regulaciones laborales Brigham Bank 15 de octubre de 1960 Representantes de los mineros de carbón De Rice Subbritannian Anunciaron que estaban contentos Con las nuevas regulaciones laborales Propuesta por la Ciudad de Londres Estas nuevas regulaciones Garantizan unas buenas condiciones de trabajo Mientras aumenta la producción de carbón En la zona Dijo Rachel Stanton Neurman En una entrevista Un grupo de mineros de Brigham Bank Confrido su satisfacción Con las nuevas regulaciones De la esta mañana Es bueno que nuestros líderes Piensen en nuestra salud Dijo James Brixton Padre de dos hijos La cosa ha mejorado mucho Desde la guerra Si A mitad de este Después de una guerra Siempre se cree que una dictadura Es muy buena En comparación con la guerra Porque la guerra civil ¿Qué dices? No te estoy entendiendo Madre mía A tope Uuuh ¿Francotirador? ¿En este juego? Esto es un jarrón Esto es un tesoro Garrafa de oro Espera Quiero ir aquí Porque Ah vale Ya se me lo toma como cogido Vale Tengo la de esta a tope Pero puedo coger munición Y rollos Vale Vamos a dejar justo aquí Madre mía Vamos a tope de todo Lo voy a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Vamos a leer esto Fosil de nueva especie Escribida en Dorset Ahí va Lime Regis 15 de octubre 1960 Dorset Conocido al convenio solamente Con la casta jurásica Ha sido el centro de atención De la comunidad científica mundial Durante un último mes Tras descubrirse el fosil De nueva especie De reptil marino El paleontólogo Helmut Ledman Ha estado interesado En encontrar la forma De recrear animales extintos Un supuesto Zobre histórico Estos últimos descubrimientos Puede ser justo Que estamos buscando Dijo el profesor Cuando entrevistamos esta semana Y si podemos manejar Estos animales correctamente También podría tener beneficio Para nuestro ejército Y si hubiese en vez de tanques Habría que esperar para verlo Eso se llama Ese juego es una basura Ya lo he visto Se llama Dino D-Day Y es una caca Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Dino D-Day